Súbele papá Mira que chula Ahora Dedíquenselo a la S de Maboy S Dale consentimiento Ahora Uno, dos, tres Dale morido Que llore Que llore Que llore Que llore Llévate la Plexi María Ahora Con los chulos se bailan Llegan los chamacos elegidos El super elegido Mira que chula Bainarás Gozarás Con los juniors Saguirá Sentirá Dedíquenselo para el Chore Mose Para Samar, Rossi, Marachani Y Vinny Marachani y Junior Marachani y el Sebas A bailar Para compás de El medro El hierro El licito El bomba El rulas Con los juniors Con los juniors Saguirá 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 La cumbia No acaba Haciendo para el famoso Pelón y los perros de guerra Para el los rap Y las primas Muñoz Bailando el sonidero TV Para hacer la TV El ritmo 57 Sonido cazador Que llena de incomparables del sabor El chupón Impresionante del sabor Mi concha La de la magoncha Mira que chulada Ahora Dania Dania Llévatela Toda la gente Los bailamos Para Selina y José Va a echar para el gus gus El pato y su amor La rubia La china La chavis Para Tita Alvento Para Andoros Pedrito Mix Para Mesa El chico Sensación Para Tere El sabrosito 82 Lendi Chubis El gato El bueno El niño El chanchi lunar Para Mesa El cholo Sabroso El chiquis El rap 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Saguirá Saguirá Maldamos saludos A San Pablito Para todos los banditos Juegos San Juaneo Para Rance Rony Añoni El pocho Para Nelly El perrito El nelly El conserdido Negro El ser Bailarás Juegos 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 Llévatela Mira que chulada papá Ahora Esa niña hermosa se llama Daria La chica de La chica de los mil likes Mira que bonito papá Ahora El cielo cayó un pañuelo Cortado de mil colores Eres el amor de mis amores Y la famosa bonilla Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Bailando Dos y tres Y con los juniors otra vez Bailando Dos y tres Y con los juniors otra vez Bailando Dos y tres Con esa chica Bailando Llévatela Y la chica de los mil likes Su nombre Dania I know Rompelo Sintoniza Sonidero Latino Súbale Súbale papá Baila 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 D ola Ros Baila Galica Baila 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 T Baile Dos y tres La mano arriba, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Cumbia y amor, súbele papá. Cumbia y amor. Ahí se ponen el señor Dan y su reza. Para chiquis veneno, mi niño. El famoso César Pinocho, dale. Para Tete, para Nese Pulga. Dale con sentimiento. Ahí se ponen ese chango, el bello. Para Tere, ahí con mucho amor. Bailando uno, dos y tres, con esta chica baila. Bailando uno, dos y tres, con el sonido. Viene para todos los negros. Se hace cerca. Dale bonito, po. Llévatela. Gabrielito. Uno, dos y tres, Gabrielito. Excelente, excelente, excelente.